Una tradición muy interesante aquí en los Estados Unidos es que en las convenciones de los demócratas vienen republicanos y en las convenciones de los republicanos van demócratas. Ese es el caso de Helen Aguirre, quien es la directora de medios hispanos del Partido Republicano, quien vino a Filadelfia a la convención de los demócratas y tuvimos la oportunidad de conversar con ella y junto con el congresista Luis Gutiérrez, un demócrata que apoya a Hillary Clinton. Y como verán en esta conversación, entre ellos hubo conflicto. Congresista Gutiérrez, Helen, gracias por estar aquí. Se los agradezco muchísimo. Un gusto. Helen, comencemos contigo. ¿Qué destacas de esta convención? Me destaca, primero, o sea, tengo que decir que la primera dama, Michelle Obama, habló estupendamente bien y le tengo mucho respeto. Políticamente no estoy de acuerdo, pero como madre, como esposa, como hija, una mujer extraordinaria y su discurso lo pronunció, no pudo haber sido mejor. Lo que sí me ha sorprendido es la división del partido, porque aparenta que aquí está unido, pero si vas a las calles no está unida. En realidad hay un número significante que están siguiendo esa revolución política que la comenzó Bernie Sanders y para mí Bernie Sanders es el que está dominando aquí. Luis, ¿tú cómo lo ves? Hay esa división, Black Lives Matter y la gente de Bernie Sanders por un lado, luego el resto se están peleando. El 8 de noviembre nuestra comunidad va a ir a votar por cómo es que se define el futuro. Tenemos un partido republicano en su candidato, Donald Trump, que dice que mexicanos son ultrajistas, asesinos, traficantes de droga. Y cuando Donald Trump dice mexicano, lo hispanoparlante entendemos que él está hablando de los latinos aquí en este país. Y quiero hacer hincapié en esto. Yo aún, Jorge, estoy en el Congreso hace 24 años y hay congresistas no hispanos que me dicen García, me dicen Rodríguez. O sea, no pueden distinguir entre un congresista puertorriqueño y uno de Miami cubano y otro mexicano. Así que eso es lo que entiende nuestra comunidad. Hay dos visiones. Una en la cual nosotros queremos que ellos puedan salir de las sombras y participar plenamente, parar las deportaciones y tener un sentido. Y quiero, nuestra plataforma ha cambiado dramáticamente. Hay ahora esta lucha, sí, que existe y me alegro mucho que esté en la gente de Bernie Sanders porque ha ayudado a fortalecer. Ahora nuestra plataforma dice, cuando llega un niño de Honduras, cuando llega un niño de El Salvador, cuando llega un niño de Guatemala buscando refugio aquí en este país, nosotros le vamos a garantizar un abogado. Es muy distinto en construir una muralla y conseguirle un abogado para que puedan tener asilo político. Pero el problema es que eso no es solución. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es tenemos un sistema de inmigración que sea más fácil y la inmigración ilegal más difícil porque las primeras víctimas, y es como usted señala, o sea, las primeras víctimas son los indocumentados y por eso hay que recaer en que si no lo hacemos de una manera, no DACA, DAPA, que es orden ejecutiva, sino leyes que realmente respeten y que se haga de una manera bipartidista. ¿Cómo defiendes a Donald Trump frente a los hispanos? ¿Tú crees que los...? ¿Tú le puedes decir aquí directamente, viendo los ojos a los hispanos, voten por Trump? Yo puedo decir voten por Trump por muchos motivos, pero la primera persona que tiene que decir voten por Trump tiene que ser el candidato. Yo estoy con el Partido Republicano y no trabajo para la campaña, pero yo sí creo y les he dicho que ellos tienen que tener una conversación con nuestra comunidad, no solo porque quiere hacer la inmigración legal más fácil y la ilegal más difícil, pero también lo que quiere hacer, y ya dijo que no va a hacer las deportaciones masivas. Bueno, y eso, eso es noticia. Dijo que no va a hacer las deportaciones. Lo dijo hace como un mes. Yo no he oído que va a parar las deportaciones. Dijo que no iba a hacer las deportaciones, pero que sí iba... En la democracia hay que tener igualdad de tiempo para discutir estos sitios. A ver, su turno. Así que, vamos a ser claros. Sí. El Partido Republicano ha rehusado sentarse en la mesa, aprobamos una reforma abarcadora de inmigración en el Senado. ¿Y quiénes fueron? Los republicanos en la mayoría. Hay suficientes republicanos para construir una coalición para aprobar una reforma. Tú tienes toda la razón. Las víctimas somos nosotros. ¿Por qué victimizarlo de nuevo? Utilizarlo como archivo expiatorio. De nuevo. Tú sabes que lo primero que hizo Donald Trump es hablar. Segundos después de decir, yo quiero ser presidente, es decir que los mexicanos son criminales. Él, eso fue una falta de respeto a nuestra comunidad. Eso ha herido mucha nuestra comunidad. Y ha herido a la comunidad hispanoparlante en su totalidad. Yo quiero ver una reforma. Esto es lo que yo creo que va a pasar. El repudio, el rechazo tan abarcador a esta amenaza que representa a Donald Trump a los latinos. Y el abuso de Donald Trump a nuestro latino se va a reflejar en las elecciones. Y yo creo que la existencia como partido nacional del partido republicano va a estar en juego. Lo que pasa, congresistas. ¿Y cómo es que hablan de los inmigrantes y de los latinos? Congresistas, hay pocos demócratas como usted que han querido trabajar con Mario Díaz Valar, por ejemplo, el congresista republicano para buscar reforma migratoria. Pero hay pocos como usted. Desafortunadamente, demasiados dentro del partido demócrata han sido hipócritas en este tema. Y eso es uno de los problemas cuando ustedes estuvieron... No deberíamos de estar hablando de esto ahorita si hubieran cumplido con la promesa. Mañana yo puedo ir. Y Jorge lo sabe porque él da la noticia toda la semana. Cada vez que hay una amenaza de los republicanos para quitarle a 750 mil jóvenes que tienen los soñadores... Pero entonces... Esa amenaza, todos los demócratas, todos los demócratas rechazan y apoyan los soñadores. Número uno, todos los demócratas fueron... Cuando yo propuse The Dream Act, si usted se recuerda, cuando yo lo propuse, todos los republicanos votaron en contra y todos los demócratas votaron a favor. Incumplieron con la promesa de reforma migratoria para el 2010. ¿Quién rechazó las posibilidades de esa promesa de ser exitoso? Yo he trabajado con Lincoln Díaz-Balag, yo voy a continuar trabajando con los republicanos para buscar una reforma, pero seamos claros. Seamos claros. No podemos ser así y decirnos... Igualdad de tiempo. Seamos claros. No cumplieron con la promesa que le hicieron. La única promesa que se le hizo a la comunidad hispana fue reforma migratoria en el primer año. Pelearon y lucharon por reforma de salud y lo hicieron sin participación de los republicanos. ¿Han visto ustedes al país más dividido que ahora? Yo como adulta no he visto... O sea, me recuerda a la década de los 60, para decirte la verdad, yo muy niña, pero hay una división extraordinaria por muchos motivos y hay una sensación de inseguridad que es lamentable. Y termino con esto. ¿Ha visto usted alguna vez el país tan dividido? Mira, cuando un juez, sus padres nacidos en México, pero él nacido en el estado de Indiana, es un juez federal, que antes fue un fiscal federal que se enfrentó, ¿verdad? A la Mara y a toda esta traficante de droga, y Donald Trump dice cosas racistas, que él no puede ser un juez federal y puede juzgar su caso. Eso es racismo y no lo digo yo. El país... Lo han dicho los republicanos en su repudio a Donald Trump. Y eso es lo que viene. Mira, déjame, congresista... Pero mira, mi amor, tú no puedes negar que Donald Trump le dijo a ese juez federal... Él no es culpable, él no es culpable por las políticas de Obama que tienen al país dividido. ¿Quién es culpable? Pero tú no puedes echarle la culpa. Jorge Ramos pregunta, ¿está el país más dividido ahora que nunca? ¿Está más dividido hoy en día? Y yo creo que Donald Trump contribuye a esa división. Y el presidente Obama tristemente también. Y este debate se los agradezco mucho, pero creo que muestra los dos polos opuestos de lo que estamos viviendo ahora. Pero yo sí respeto la labor del congresista. Y yo respeto a los dos que estén aquí conmigo. Gracias. Helen Aguirre y el congresista Luis Gutiérrez.